Y le contamos que la muerte de un escolar acuchillado por su compañero del colegio ha causado gran conmoción en la población piurana en tanto las autoridades de educación deslindaron responsabilidades señalando que el trágico hecho ocurrió fuera en la institución educativa particular Proyecto Triunfo por su parte los familiares del menor asesinado se encuentran desconsolados El asesinato de un escolar de 15 años producto de una greja con un compañero del colegio Proyecto Triunfo ha originado gran conmoción en todo el país de acuerdo a las escenas captadas por la cámara de seguridad del colegio ubicado en la avenida Mariscal Tito el adolescente fue apuñalado con un cuchillo y falleció mientras era trasladado hasta el hospital Santa Rosa luego del de la morgue su padre pidió que se haga justicia y que el peso de la ley recaiga sobre el responsable de la muerte de su hijo Justicia, que no que impune la muerte de mi menor hijo Y ya yo me he ido al hospital Santa Rosa ya había llegado, le entré a ver y a mi hijo ya no tenía signos vitales Hemos pedido en el marco del Comité de Seguridad Ciudadana y es importante que simplemente tenemos también un patrimonio de 5.000 escuelas necesitamos coberturar esas escuelas con protección escolar pero también con psicólogos En tanto los profesores y directivos del colegio se pronunciaron respecto al caso y lamentaron lo sucedido con los estudiantes del de allí se informó que aún se desconoce el motivo de la pelea suscitada entre los estudiantes y se precisó que la Policía Nacional del Perú ya está realizando las investigaciones correspondientes El director regional de educación se manifestó al respecto No están colaborando con sus tareas correspondientes Nosotros como institución regional estamos también haciendo una intervención a través de la Comisión de Instituciones de Educativas Privadas con el objetivo de recabar información y verificar los hechos que se están suscitando y actuar de acuerdo a lo que nos corresponde Afecta, nos afecta y definitivamente nosotros velamos por el bienestar de nuestros estudiantes Nosotros brindamos el soporte, pero sí que es cierto, tenemos limitantes y el limitante es que a veces no contamos con la presencia del padre y de la familia y ese es un problema que se da y el otro limitante son las leyes que nos restringen muchísimo la disciplina Finalmente las autoridades educativas señalaron que aún se desconoce si el adolescente agresor hoy recluido en la Divincri ingresó al aula con un cuchillo pues hay otra versión que señala que el arma pudo haber sido adquirida al salir de la institución Además los profesores aclararon que por norma no pueden revisar las mochilas de los escolares